Estamos a horas del inicio de las primarias con la celebración de las Asambleas Republicanas o Caucus de Iowa. Van a ser unas elecciones históricas en las que el expresidente Donald Trump parte con una notable ventaja de 30 puntos sobre sus rivales. Nikki Haley con Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy y además por las gélidas temperaturas de más de 30 grados bajo cero que se convierten en un rival inesperado que se suma a la indiferencia que han percibido los latinos entre los políticos, lo que podría llevarles a quedarse en casa. Estoy viviendo toda mi vida y lo he mirado y lo he vivido. Siempre damos nuestro voto y nunca nos ayudan en nada. Al contrario, nos echan para atrás. ¿Los demócratas y los republicanos? Los dos, los dos. Y como decimos, el frío ártico en Iowa es la incógnita de a quién favorecería si al llegar a introducirse esta baja participación de los electores republicanos o no. Vamos a ver qué es lo que sucede allí en la política mientras están calentándose los motores.